Hola, soy Gabriel de la Coste, este es el cuarto video de nuestro curso. Las últimas dos videos las hizo Nacho Deboni, que está acá atrás de cámara, que acaban de dar su pulgar iniciando el video. Y bueno, nuestra clase de hoy es sobre la cuestión del militarismo, y la cuestión militar en América Latina contemporánea. Y es un tema brutalmente actual, creo que nosotros cuando pensamos el curso, hace un par de meses, nos imaginábamos pero no nos imaginábamos qué tanto esto iba a tener preponderancia en la política latinoamericana. Entonces, es bastante impactante estar hablando de esto, pocos días después de que acá Montevideo, acá en Uruguay, haya ganado las elecciones de la derecha, teniendo un rol clave, no mayoritario, pero sí clave, en esa coalición, un partido de ultraderecha de origen militar, liderado por un general y con abundantes miembros de represorio de dictadura en las listas, por ejemplo. Pocas semanas después de que en Bolivia haya habido un golpe de Estado con alcencia, con apoyo de las Fuerzas Armadas, en una situación en la que varios gobiernos de América Latina tienen como principal apoyo político al factor militar. Bueno, directamente el presidente de Brasil es un capitán, reivindicador de la dictadura y de la tortura y de la represión, y el vicepresidente, el general Mourao, es un general que representa, digamos, orgánicamente a los militares en el gobierno. Bueno, sabemos que en Colombia hay importantes fuerzas paramilitares y militares que son las representadas por la derecha que está en el gobierno y que además hay una situación de mucha violencia política sostenida luego de muchos años. Sabemos que en Paraguay el gobierno del Partido Colorado es un gobierno que tiene figuras, descendientes, herederos de la dictadura de Stroessner, que es reivindicada por el régimen. Sabemos que en Ecuador, después de las protestas contra el paquete del FMI, el presidente Lenín Moreno salió, no solamente declaró un estado de sitio y un estado de excepción, sino también respaldado, incluso en un video físicamente, por los mandos militares. Sabemos que en Venezuela hay un proceso lindero, una guerra civil latente que no termina de estallar, pero que todos están especulando con cómo se va a resolver la situación y que uno de los factores que mantiene el poder del chavismo es su apoyo militar y es la existencia de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que tienen un compromiso ideológico con el gobierno. Y sabemos que en Chile, después del levantamiento popular y del estallido que hace algunas semanas, la represión ha sido brutal, el rol político de los militares es permanente y fundamental y que al día de hoy son los militares y la fuerza física la que mantiene en el gobierno a Piñera. Entonces, dado ese panorama en América Latina, panorama que incluye nada menos que Brasil, Venezuela, Colombia, Paraguay, Ecuador, Chile y ahora también Uruguay, la cuestión militar y la importancia del factor militar en la política latinoamericana es algo que no puede ser sonlayado, que no alcanza una clase de media hora para entender su importancia y que abre todo un montón de preguntas sobre qué significa, sobre cuáles son las implicancias políticas, qué es lo que cambia ahí y qué tipo de pensamiento y de acción política necesitamos en un momento en el cual el factor militar tiene esta preponderancia. Porque los militares, básicamente, pueden actuar en política de muchas maneras y la única de ellas no es a través de la fuerza física. Es decir, los militares son definitorios, por supuesto, porque están armados y porque están organizados, porque tienen presencia en el territorio y porque hay una situación en la cual está en juego la posición física de lugares como el Palacio de Gobierno, la red de infraestructura, etc. Y no es menor que ahora en Chile el gobierno se está viendo un proyecto de ley que permite a los militares controlar las infraestructuras del país en caso de inestabilidad. O sea, los militares tienen poder que surge de su propia fuerza, de su propia capacidad de la iniciativa, de su propio control del terremoto, del territorio, perdón. Pero también tienen otras fuerzas. Por un lado, los militares tienen servicios de inteligencia y los militares actúan no solamente a través de la fuerza directa, sino a través de acciones indirectas que tienen que ver con su capacidad de espionaje, con su control de la información, con su capacidad de pinchar teléfonos, de tener vínculos con servicios de inteligencia extranjeros, de tener un factor de sorpresa, etc. que son parte fundamental del saber militar. Que si uno lee cualquier manual militar, la cuestión de la fuerza y de la estrategia y de la logística de todo eso es tan importante como la cuestión de la información y de la opacidad. Y hay una dimensión de la opacidad en la cuestión bélica que es central y que es lo primero que tenemos que entender cuando vemos la política militar. Cualquiera, cualquier lugar de América Latina que esté viendo este video sabe, si estuvo atento a la política de los últimos tiempos, que no es que los militares simplemente... De hecho, hoy en América Latina en este momento no hay ninguna dictadura militar. Es decir, los militares están actuando de maneras muy indirectas pero muy definitorias. Y ahora de eso voy a hablar, pero lo que quería decir es que por un lado tenés la fuerza, por otro lado tenés toda esta dimensión del espionaje, de las acciones indirectas y de las operaciones, como una especie de enrarecimiento general del clima político a través de lo que llaman operaciones psicológicas y cosas de este tipo. Y acá es importante hacer un paréntesis. Yo no sé nada de esto. O sea, yo soy un civil que no tiene particular conocimiento, que puede haber leído un par de libros, que está muy preocupado de la situación, que conoce algo de la historia latinoamericana, pero que, al final de cuentas, soy absolutamente principiantes, como somos la mayoría de los latinoamericanos en estas cuestiones, en las cuales vamos a tener que hacer un curso acelerado. No para saber hacer estas cosas que hacen los militares, que siempre las vamos a hacer peor que ellos, sino para poder hacernos una composición de lugar sobre cuáles son las posibilidades reales de acción, en qué sentido pueden evolucionar, y por lo menos poder meternos un poco en la cabeza de quienes están haciendo ellos para tener algún tipo de respuesta estratégica que yo no tengo nada claro, pero que aspiro a abrir una discusión en la cual, por lo menos, tengamos presente la cuestión. Ah, y por cierto, no estoy metiendo en la ecuación a México, América Central y el Caribe, donde también la cuestión militar es absolutamente fundamental, y además por estar más cerca de Estados Unidos es más caliente todavía. Pero vuelvo a lo que estaba diciendo. Entonces tenemos la fuerza física, y tenemos toda esta cuestión de espionaje, y después tenemos una tercera cuestión, que es que los militares tienen un poder específicamente político. Es decir, en muchos países de América Latina, Uruguay incluido, los militares son muchos, en una democracia ser muchos importa, son muchos, están bien organizados, son capaces de organizar a sus familias, a sus amigos, a sus barrios, tienen centros de retirados, que son en Uruguay, fueron destinitorios en estas elecciones para organizar el partido camino abierto, que es el partido militar. Tienen, además, vínculos políticos fluidos, porque los jefes de las fuerzas armadas comparecen ante el presidente, ante el parlamento, se hablan de tú a tú, con el nivel más alto de la política. Tienen contactos internacionales, porque hacen sus conferencias, viajan, saben en qué están las cosas, pueden estar enterados de qué está haciendo Putin, de qué está haciendo Cuba, aquellas cosas como esas. Entonces, los militares, y esto es bastante característico de algunas cosas que están pasando en varios países del continente, en particular en Brasil y en Uruguay, no han actuado políticamente de manera definitoria, pero no a través de la fuerza, como hicieron en la década de los 70, tomando físicamente el palacio del gobierno, bombardeando plazas y cosas de ese tipo, sino más bien haciendo política, consiguiendo aliados, haciendo operaciones de simulacro, construyendo prestigio, haciendo operaciones mediáticas, teniendo aliados extranjeros, etc. Y esta dimensión es particularmente importante porque los militares han introducido en la política la lógica de la guerra. Y eso les da un tipo de mente política, un tipo de pensamiento táctico, un tipo de capacidad de organización con el que no estamos acostumbrados a lidiar los militantes que quizás en estos años, en países como Uruguay, y no todos los países son iguales, obviamente, en países como Uruguay estábamos acostumbrados que hacer política era más o menos juntarse con gente, hacer publicar un artículo en un diario, hacer una marcha, pensar en una estrategia de marketing. Bueno, esa no es la forma como hacen política los militares, y en este momento en el cual los militares están haciendo política intensamente, eso fuerza un cambio en la situación que no es deseado por nosotros, pero que es real. Entonces, de alguna manera tenemos que dar cuenta de eso y pensar la situación. Relacionado con esto último, hay una cosa que es importante decir, y que ya lo dije, que es que en este momento en América Latina no estamos en una situación en la que hayan caído las instituciones republicanas liberales. De hecho, en ningún país. Incluso Venezuela, donde la situación es más extrema, y donde hay dos presidentes, no deja de haber un presidente, no deja de haber una asamblea nacional, con todo el polígono que es, tribunales, qué sé yo. Y el presidente no es un general. Es un civil. Y eso es el caso en todos los países de América Latina, incluso los militares que mandan en Brasil no están en calidad de militares, sino en calidad de electos popularmente en el marco de las instituciones republicanas. Y eso es interesante porque de alguna manera estamos en una situación de continuidad de las instituciones republicanas liberales, pero de progresivo vaciamiento de su significado político. Es decir, las instituciones están ahí, las elecciones suceden, pero suceden con perscripciones, suceden en marcos de violencia, en marcos de censura, en marcos del simulacro mediático. Es un chiste pensar que en un lugar como Colombia o como Venezuela va a haber elecciones como si todos tuviéramos derechos de asociación y capacidades libremente organizados para disputar políticamente. Esa no es la realidad. Tampoco es la realidad en Brasil, no es la realidad en Paraguay, no es la realidad en Chile, viendo lo que está pasando, y sin duda no es la realidad en Bolivia, que es lo que más fuertemente nos ha impactado en las últimas semanas, donde vemos con toda claridad que hubo unas elecciones disputadas con resultados inciertos con las posiciones de fraude que tienen sus pruebas, pero pruebas que no son del todo concluyentes con un gobierno que por lo menos perdió parte de su apoyo popular y de su legitimidad y que fue derrotado por una alianza entre sectores oligárquicos e iglesias evangélicas pentecostales, un motín policial y una sugerencia de renuncia por parte del ejército. Pero hay la presidenta que fue nombrada por un parlamento de manera completamente espuria porque la mayoría del parlamento estaba perseguido y con sus casas prendidas a fuego y cosas de ese tipo, pero hay una cáscara de las instituciones liberales y eso hace que la institución sea muy ambigua porque las instituciones liberales están ahí y a veces pueden llegar a protegernos, es decir, puede ser que alguien que está preso pueda interponer una deas corpus y se encuentre con un tribunal que le sea favorable, puede ser que los parlamentos tomen decisiones que van en contra de un avance autoritario, puede ser que los tribunales... O sea, no es que hubo una abolición completa de las garantías y de hecho, si yo estoy hablando de esto ahora y ustedes me están escuchando porque hay unos márgenes del hidratado, no estamos en los años 70, pero las instituciones liberales pueden tanto protegernos como atacarnos y el caso brasileño en todo el juicio de Lula es muy ilustrativo en ese sentido. Pareciera que los jueces en alianza con los militares a veces sí y a veces no actúan como móviles políticos que no quedan del todo claros entonces ustedes son una institución que es una institución republicana liberal pero completamente distorsionada en lo que uno se imagina que implica un poder judicial independiente. Y por ejemplo toda la cuestión en Argentina en torno a jueces que se sabe que están identificados con el macrismo como Bonadio que inventan causas tienen vínculos con inteligencia extranjera y hay grupos de empresarios que... O sea hay todo un mundo de la política conspiratoria en el cual en el cual la cuestión militar nos invita a entrar y que hay que tener mucho cuidado con entrar así no más pero que es parte de la realidad política. Está esta famosa hay una famosa frase de Marx que es entre iguales derechos define la fuerza y algo de eso digamos que está pasando en esta situación es decir las instituciones liberales están ahí pero están vaciadas están debilitadas el conflicto social está haciéndose cada vez más intenso por lo que sabemos la baja de los precios internacionales en la materia prima los problemas económicos los problemas sociales los problemas geopolíticos la disputa entre Estados Unidos por un lado y China y Rusia por otro etcétera también los problemas que tienen los propios progresismos para mantener esos apoyos sociales y eso produce una situación en la cual la cuestión ya no solo la militar sino más en general la cuestión de la fuerza y la fuerza entendida como violencia pero también entendida como capacidad de organización capacidad de estar en el territorio capacidad de sostener cuerpos en la calle la fuerza está resultando definitoria y lo que vemos en situaciones como la de Chile y como la de Bolivia es que más allá y más acá de la existencia de instituciones republicano-liberales el espacio donde se está jugando la verdadera disputa política es entre multitudes en la calle y fuerzas violentas contra esas multitudes evidentemente hay una dimensión política de élite que sigue funcionando pero en diálogo con esto y eso es una situación a la cual la ideología liberal hegemónica después de la vuelta de las democracias en los años 80 nos había invitado a olvidar había parecido que los militares habían vuelto a sus cuarteles que habían dejado de hacer política que estaban subordinados al poder civil que ahora la que mandaban eran las instituciones y las instituciones eran democráticas eso es precisamente lo que en este momento tenemos que cuestionar no desde una postura antidemocrática sino justamente desde una postura de que si lo que queremos es preservar la democracia tenemos que entender que hay unos factores de poder real y hay un tercero están los militares están las multitudes y está el capital porque no olvidemos que muy en juego en todas estas cuestiones justamente están las demandas de ajuste económico del capital de los sectores capitalistas que son respaldados por la violencia policial y militar cuando las multitudes responden y si vemos el caso brasileño eso es muy claro cuando el progresismo entra en crisis allá por 2013 y en 2014 gana su reelección Dilma Rousseff hay una enorme corrida de capitales contra la economía brasileña en la cual los capitales esperan por quien va a ser nombrado ministro de economía Dilma nombra a Joaquim Neville que es su nombre del capital financiero los mercados no se calman la corrida contra la economía brasileña sigue Dilma lleva adelante un paquete de ajuste neoliberal que no era por el que había comparecido a las elecciones y después sus aliados de derecha se vuelven contra ella y termina habiendo un gobierno de derecha que gana elecciones con el principal candidato del PP proscrito Lula lo que quiero decir con eso es que el 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 vaciamiento de las instituciones republicanas nos deja ante la crudeza de una disputa entre el capital y las multitudes definida por el poder policial y militar ¿cómo se actúa en la situación? no lo tengo claro pero los bolivianos los chilenos los escuatorianos los colombianos están en este momento seguramente algunos de ustedes haciéndose precisamente este tipo de preguntas que no se las voy a responder yo pero que sí creo que las tenemos que empezar a pensar en profundidad entonces la cuestión militar está en primer plano y ahora voy a hablar un poco de los textos que que están en la plataforma que son dos uno de de un politólogo venezolano que se llama Terán Montovani Terán Montovani que es un texto muy sugestivo muy un texto panorámico que abre muchas cuestiones que no cierra relativamente corto tiene unas 14 carillas y que y que nos abre una serie de puntas para empezar a pensar la cuestión de la guerra y lo que él llama el caos sistémico en esta situación latinoamericana y hay una serie de cuestiones a las que vamos a entrar ahora después y el texto de la guerra contra las mujeres de Anita Segato que es un libro que no es un libro largo creo que en esta coyuntura además está bueno que haya un texto de Anita Segato para dialogar en este curso eventual y que de alguna manera voy a hablar menos de ese texto pero me parece muy importante que lo tengan presente porque es un texto que tematiza no tanto la guerra en los términos que los militares le plantean sino la guerra desde el punto de vista de qué le pasa a los territorios y muy en particular a los cuerpos de las mujeres que son en todos lados botín de guerra y lugar a través del cual se produce la intimidación que los militares quieren imponer para que los procesos políticos vayan en cierta dirección entonces me parece muy importante tener en cuenta eso y lo que eso implica qué quiere decir guerra en la vida real pero ahora voy a ver un poco de Tera que básicamente Tera lo que nos dice es estamos en un contexto en el cual por la crisis sistémica del capitalismo que se abre en 2008 y todavía no está resuelta y las disputas políticas entre Estados Unidos y China y el agotamiento de los recursos naturales que produce el capitalismo petrolero y el crecimiento económico perpetuo llega a un punto de crisis en el cual el capital para seguir reproduciéndose y dando ganancias necesita de un ajuste radical un ajuste radical significa muchas cosas significa por supuesto bajar sueldos y desregulación laboral pero también mucho más que eso implica una reorganización de los tejidos de la vida cotidiana en términos neoliberales para que se pueda ganar más ganas se puede extraer ganancia de más lugares significa un avance del dominio del capital sobre el territorio lo cual implica una guerra contra las comunidades que vivían de una forma no capitalista implica una militarización de las sociedades y una serie de cosas y esa necesidad de ajuste radical lo que produce es una situación de guerra pero de una guerra que no es dos ejércitos enfrentados sino una guerra que no está homogéneamente distribuida en el territorio que no es de la más alta intensidad todo el tiempo sino que es una especie de militarización despareja de los territorios en los cuales la lógica de la política empieza a ser sustituida por la lógica de la guerra de una manera asimétrica eso en cualquier lugar en cualquier ciudad latinoamericana es absolutamente visible vos podés tener y Montevideo es el caso seguro no el más extremo pero esto es palpable en esta ciudad que es que vos tenés algunos barrios que uno perfectamente podría confundir con cualquier ciudad europea tranquila donde todo está bien donde hay libertad donde la gente se queda esta tarde donde hay cervecería en cerveza artesanal hay un segundo cordón de la ciudad más pauperizado donde viven clases obreras que han sido precarizadas por la desindustrialización donde las infraestructuras públicas están tensadas y sufriendo donde hay problemas de empleo y después tenés un tercer cinturón una tercera parte de la ciudad donde hay niveles de vida extremadamente precarizados violencia cotidiana unos niveles enormes de represión estatal permanente una presencia muy intensa de las iglesias evangélicas y del ejército como factores articuladores del territorio y una intensa lucha que produce una situación que tiene características bélicas aunque repito nuevos ejércitos enfrentados incluso en países que están en paz y ni que hablar cuando uno se encarga en los territorios y en lugares donde por ejemplo hay minería o hay industrias que están haciendo avanzar la economía agrícola lo que hay son fuerzas militares y paramilitares que se encargan de purgar a quienes resisten esos avances del capital y aún en una situación en la cual hay una república y toda la cuestión tenés permanentemente militantes y personas de las comunidades asesinados por las fuerzas capitales como ejemplo más extremo pero muchas otras cosas menos extremas y más cotidianas sucediendo también entonces uno la guerra y que es una guerra que está muy relacionada con la base del capital puede pensarla básicamente de dos maneras y esto también está en el texto de Terren él enfatiza una de las dos pero en este momento voy a presentar las dos que es la guerra puede ser pensada como una dimensión imperial geopolítica es decir está el imperialismo norteamericano que quiere intervenir en los diferentes países están los rusos y los chinos apoyando ciertos régimenes hay regímenes nacionalistas que intentan cierto grado de autonomía y regímenes más cipallos que se había en Estados Unidos y es una forma de entender la cuestión médica geopolítica en el continente y otra es entender lo que Terren llama el imperialismo como proceso es decir una lógica de avance colonizadora del capitalismo que implica una lucha micropolítica en los territorios en los cuales hay organizaciones pseudo-militares y paramilitares y policiales haciendo una profilaxis del territorio para permitir el avance del capital y las dos cosas pasan simultáneamente muchas veces de manera contradictoria muchas veces son los gobiernos que resisten el avance imperial estadounidense los que habilitan este avance colonial en el territorio y hay una contradicción entonces están estas dos formas de entender la guerra después y muy atado a esto por supuesto está la cuestión ambiental ¿por qué? porque esto es avance del capital sobre el territorio lo que producen es la explotación de cosas que antes no estaban explotadas la profundización de las explotaciones de cosas que ya estaban explotadas lo cual por ejemplo en el caso uruguayo la intensificación de la explotación agrícola produce un exceso de nutrientes por los fertilizantes en los ríos lo cual empeora la calidad del agua y trae cianobacterias en otros lugares hay derrames de petróleo en otros lugares hay derrames de barros envenenados y en otros lugares hay desertificación y eso es un fenómeno que es generalizado y que retroalimenta toda esta lógica porque todo esto implica desplazamiento de personas todo esto implica quiebre de comunidades todo esto implica el aumento de estas situaciones de violencia latente y por supuesto que de fondo tenemos la cuestión del cambio climático que es directamente causado por la industria petrolera en el caso de que surgen en varios países petroleros y no es menor que las empresas petroleras eran uno de los principales focos de tensión militar y geopolítica y que el cambio climático implica una amenaza directa al capitalismo en el mediano plazo que seguramente los sectores de poder global están pensando en solucionar con soluciones autoritarias y de ajuste más radical aún a esto se suma la cuestión narco y la cuestión del crimen organizado que es otra de las fuerzas de choque del capital transnacional que es otro de los factores de destrucción de comunidades y que tiene vínculos por supuesto mafiosos en las más altas esferas del gobierno y también en el territorio muchas veces organizando barrios enteros es una cuestión que hay que tratar con mucha inteligencia y con mucha prudencia porque también al mismo tiempo produce estas sensaciones de inseguridad que no son sensaciones sino que son que efectivamente está aumentando la violencia en América Latina la política y no solo digo en la medida que hay violencia que no sea política y que esto produce y que esto habilita el engordamiento y el aumento de la fuerza represiva del Estado que también legitima la persecución a los sectores populares que resisten a la justa y además el capital entonces acá tenemos un círculo vicioso que no sabemos muy bien cómo enfrentar entonces en esos últimos cinco minutos que quedan quería hablar un poco de cómo se enfrenta esto porque de alguna manera la pregunta que a mí me interesa que discutan y que discutamos es ¿qué se hace con esto? porque parece evidente que acá están involucradas las fuerzas que nos exceden por completo y es que sin embargo también está claro que a nivel local tienen su freno es decir no necesariamente les es tan fácil o tan inmediato este tipo de fuerzas dominar la situación y si en Chile Bolivia y en Brasil por ejemplo la situación no es una situación estable y donde quienes están en poder estén seguros es porque por sí mismo el factor militar puede ser importante pero no le alcanza por sí mismo para dominar la situación es decir la política sigue siendo fundamental la calle sigue siendo fundamental espacios como este en los cuales somos capaces de dialogar y de pensar juntos también son fundamentales y tenemos que tener mucho cuidado con que la fuerza física militar nos intimide hasta el punto de que pensamos que nuestra agencia política desapareció y esto hable para mí tres grandes cuestiones que voy a mencionar muy someramente la primera es la cuestión militar desde abajo propiamente dicha que es algo que en América Latina después de la década del 70 es tabú pero que es un hecho y sin ir más lejos el hecho de que después de todos los ciclos progresistas que han sucedido en América Latina se sostienen sosteniendo experiencias como la de Cuba y como la de Chiapas que son completamente diferentes entre sí pero son experiencias en las cuales la fuerza militar ha sido fundamental para sostener en el territorio y en la vida cotidiana procesos revolucionarios yo creo que es algo que tiene que darnos mucho que pensar por más que podamos o bien no estar de acuerdo o bien no ser capaces de hacer cosas como lo que se hacen en esos lugares en segundo lugar la cuestión de la opacidad el simulacro el espionaje y la inteligencia es decir si sabemos que lo que tenemos en frente es una fuerza militar y que las fuerzas militares se comportan de manera conspiratoria tenemos que aprender de eso tenemos que ser inteligentes tenemos que ser discretos tenemos que no hablar de cualquier cosa en cualquier momento tenemos que ser prudentes tenemos que tener mucho cuidado con a qué nos exponemos y no es necesario que yo se lo diga a ustedes porque creo que cualquier sudamericano en este momento sabe que los militantes de izquierda estamos en peligro puede no ser un peligro inmediato o puede ser un peligro muy diferente según en qué país y en qué lugar de la ciudad esté cada uno pero es un peligro real lo cual implica entender que hay formas de hacer política que no son solamente hacer una organización pública que se haga comunicados esas manifestaciones en la calle ¿cuáles son? bueno en cada lugar se sabrá y yo no soy quién para decirlo y en tercer lugar hay un problema físico que es que si hay represión esa represión tiene que ser enfrentada de alguna manera lo cual no necesariamente quiere decir contraatacar en la expectativa de ganar de una batalla a las fuerzas militares cosa que no es realista porque ellos tienen tanques pero eso significa pensar la geografía de las ciudades las posibilidades de escape las formas de organización para la autodefensa tener conversado con los compañeros qué es lo que se hace en cada situación tener confianzas saber qué cosas son peligrosas y qué otras cosas son muy peligrosas saber qué se hace en caso de represión hay una cuestión de la represión y de la autodefensa y que va acompañada también del registro de la represión de la capacidad de denuncia de los organismos de derechos humanos de toda una infraestructura que puede ser montada en caso de tener que soportar represión y que en muchos lugares ya está siendo montada y que obviamente cuanto más represión hay más importante es que es que se monte entonces la cuestión militar propiamente dicha la cuestión del simulacro y la cuestión de la autodefensa la denuncia y los derechos humanos es algo que vamos a tener que pensar mucho en este tiempo y que y que una última reflexión que me gustaría hacer esto es que pensar la cuestión militar no tiene que significar pensar nosotros en términos militares y me parece que eso es muy importante tenerlo en cuenta porque uno de los primeros triunfos que tiene lógica militar es designar a otro como un enemigo y hacer que el otro se comporte en los términos que el que hace eso quiere y eso es muy peligroso y tenemos que pensarlo con mucho detenimiento para lo que viene sabiendo también que va a haber espacios en los cuales la política normal va a seguir funcionando eso que va a seguir con mucho detenimiento que va a seguir con mucho detenimiento Gracias.